La decadencia del cine mexicano. A mí no me da pena, nos divertíamos como enanos, hice más de 130 películas. Y llego yo y me dijo, tú eres el galán. Y le digo, así de jodido está el cine mexicano. Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto recibirlos, me da mucho gusto que estén aquí, de verdad que estén disfrutando de estas entrevistas. Gracias, gracias por seguirse suscribiendo al canal de YouTube. De verdad que me da mucha alegría poder compartir con ustedes las vidas de celebridades, las vidas de personajes que están tan familiarizados con ustedes como el invitado que tengo hoy y a quien acompaño con mucho gusto porque además de ser el ícono de la comedia en México, de la comedia en cine, de la comedia en televisión, en teatro, es un hombre que no ha parado de trabajar, que siempre está vigente, siempre hay tema de conversación con él y además de todo es un gran, gran, gran amigo a quien aprecio y disfruto su trabajo y para mí es un privilegio que se haya dado un tiempecito para venir a platicar con nosotros y es pues nada más y nada menos que Manuel, el flaco Ibañez. ¡Bienvenido amigo querido! Gracias, gracias. Tú sabes que es un placer, un placer estar contigo en tu casa y además porque sabes que te quiero mucho, te quiero harto y siempre muy agradecido por tu trabajo porque eres una periodista seria, comprometida, que no andas difamando personas, nada más a lo loco. Suéltalas, estamos aquí en confianza. No, no digo, pero sí a lo loco. ¿Para qué digo pendejo? A lo loco. Y te tengo mucho respeto, mucho respeto, aparte del cariño que te tenemos, tú lo sabes y lo sabes bien. Sí, y a Karin y tú a quien le mandamos un beso a Jackie, mi vieja. La esposa de Flaco y que, bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Flaco? Me sorprendió saber que naciste en Oaxaca, que tu mamá te dedicaba a la casa, que eres el único varón de cuatro hijos que tu padre se dedicaba a... Era jornalero. A las jornaleras. Jornalero. Era guapo, le decían el negro, pero tenía los ojos claros y era el que cantaba en el pueblo, era el que lo llevaban a todas las serenatas y todo. Yo creo de ahí mi hija, Daniela, heredó la buena voz. Pero yo no lo conocí, fíjate. Eso es lo que sé. No lo conocí. ¿Pero qué? ¿Se fue? Pues creo que tenía un amante y mi mamá se dio cuenta y agarró a sus... Éramos tres ya porque se había muerto una hermanita, Emilia, que yo no la conocí, que era antes que yo. Y se vino acá a la Ciudad de México a vivir en casa de una tía que ya estaba casada, pero que no tenía hijas. Y yo siempre le dije mamá Toña, mi mamá pura y mi papá Domingo. Pero eran mis tíos, Toña y Domingo eran mis tíos, ¿no? Pero me arroparon como si fuera su hijo, ¿no? Y bueno, la situación económica tampoco era la óptima. No, hombre. La que tuviste que trabajar. Pero fíjate que bien raro. Yo nunca, nunca sentí la pobreza. Nunca. O sea, yo era muy hábil en cuestiones de ganarme el dinero. Y nunca la sentí, siempre fui feliz. Nunca dije, ay, siempre comimos, ¿no? Que sea sopa de fideo y bistec. Y ahora le digo a mi vieja, ya, dame sopa de fideo y bistec y ya. A eso tampoco lo puedes comer, ¿me entiendes? Estamos hablando del trigo. Sí, entonces, feliz, feliz. ¿Y de qué trabajaste? ¿Cuáles fueron tus primeras chambas para ayudar a tus hijos? Mira, de trabajar para ayudar a mi mamá viví del billar. O sea, iba yo a coyotear, como decían, porque juego muy bien carambola. Y entonces, sin tener dinero, me ponía yo a jugar, ¿no? Las obras cuando me ganaban, ¿no? Tenía yo que salir pintando, pero de volar. En el billar, pues no fui bolsón. Luego, no fui dibujante arquitectónico. Y luego ya la vida me llevó a... ¿Reportero gráfico? A través, sí, también se me olvidaba. No, reportero y reportero gráfico. Andaba yo en todas las fuentes. Paco Fealbler es un periodista importante, que yo creo, obviamente, ya se murió. Según él me dio capacidades de reportero. Y entonces me mandaba a espectáculos. Sí, a La Roja, a La Social, etcétera, etcétera. Y luego fui redactor, que eso lo soñaba yo, porque trabajaba yo de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y era con el conflicto cuando estaba en 68, exactamente. ¿Te tocó vivir eso? Sí, sí, sí. Y entonces había como 11 escritorios con teléfonos todos y un redactor. Entonces yo me buscaba el teléfono más complicado para que no me pasara, para que no me pasara. Nada más había un güey que me pasaba los obituarios y eso sí, me los aventaba de volar. Pero luego me pasaban notas y había el jefe de redacción. Y ya ves que pones tus iniciales, ¿no? Entonces Manuel Iván Martínez es MIM. Y entonces me decía, MIM. Esta no es el lead. Esta no es la de ocho columnas. Me traía y me hacía repetir como seis, siete veces. La pasé mal ahí en redacción como un año. ¿Y cómo es que llegas a la UNAM? Haces una carrera y de repente... No, no, no terminé la carrera. Estaba estudiando arquitectura. Imagínate. En segundo año. Y ahí es cuando dices, no, lo mío, lo mío es actual. No, 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 no. Entonces cuéntame, ¿cómo fue? Es que yo era jefe de dibujantes de una compañía alemana. Era jefe de dibujantes. Entonces yo daba... Lo único que hacía era que daba los planos y les tomaba las horas. ¿No? De cuántos tenían a la semana y todo esto. Yo llevaba el control de todo lo que estaban dibujando. Y entonces un amigo mío, Felipe Jurado, que es un gran abogado ahora. Andábamos, pues, de pura juerga de vagos, ¿no? Digo, trabajando, pero de vagos. Y entonces un día me dijo, oye, tengo un amigo que anda muy necesitado y sabe dibujar. Y le dije, pues, traelo. A mí no me interesaba quién llegaba, ¿no? Que llegara, pues, le daban trabajo. Y llegó este Jaime Colbe, que en paz descanse. Y él hacía teatro en el Instituto Politécnico. Y a mí cuando agarramos fiesta los sábados en ese tiempo, me daba por recitar el brindis del Bohemio. Porque le gustaba a mi mamá. A todas las mamás le gustaba. Sí, por mi padre, Bohemio. Brindo por ella. Sí, en torno de una mesa de cantina. Y entonces me dice este cuate, oye, ¿por qué no entras tú? Me empezaste a ser amigo de él. Y me dijo, no, pues, yo hago teatro. Ah, sí, qué onda. Y me dijo, fíjate que va a haber un concurso de poesía coral. En ese momento, en el 66, se estilaba mucho la poesía coral, que salían en Mayones y a declamar y todo eso. Y en la escuela La Esmeralda, no, 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 esta no. Y entonces me aprendí una poesía con el maestro Quintero, que era el que nos daba clases. Apuntes para una declaración de Fede Rosario Castellanos. Y yo creo que, o cómo estarían los otros güeyes, o dijeron, este güey tiene una memoria excelente porque es larguísima. Y gané el premio en el concurso este y me dan una beca para estudiar arte dramático en el IMBA. Y yo en mi vida, pues, nunca me había sacado nada de nada y menos de estudios, ¿no? Y yo dije, pues, voy a ir a ver, ¿no? ¿Te parece bien? Sí. No, qué bueno. Dije, voy a ir a ver, ¿no? Y entonces estaba de la escuela atrás del auditorio, que el auditorio estaba en abandono, ¿no? Y estaban todos los teatros, ¿no? El del bosque. Ay, se me olvidó. Sí, sí, sí. Bueno, había un conjunto. Y este, y de repente llegué y empiezo a ver unas mujeres bellísimas, que en arquitectura, pues, no había ninguna mujer estudiando arquitectura en ese tiempo. Y llego y empiezo a ver desmadrosas todas y dije, de aquí soy, güey. Pero no porque me interesaba. Además, alguien dice que eras conquistador. Sí, tuve suerte con las mujeres, perdón, ¿eh? Adelante. Este, sí, pero entonces de repente dije, de aquí soy. Pero, ¿cuál era tu éxito con las mujeres? Pues, yo creo que era... ¿Tu labia? Yo creo que sí. Porque simpático ha sido toda la vida. Sí, y mis pestañas eran unas pestañas impresas. No, de veras, impresionantes. Y guapo. Me ponía yo, no, guapo, no, 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 no seas mentiroso. Es la hermana de Mara que está quedando bien. Quedando bien. No, pero siempre tuve mucha suerte, mucha suerte con las mujeres. ¿Pero qué? ¿A qué se le atribuyes? ¿A que las hacían reír a caballeroso? No, ¿qué caballeros? Pues venía yo de la Buenos Aires, güey, que voy a ser caballeros. Pues, no sé. Sí. Mira, yo siempre pensé, nunca, nunca me ligo a una mujer, la mujer me liga a mí. No, es en serio. Ni nunca le hago el amor a una mujer, la mujer me lo hace a mí, ella es la que decide. Y lo tuve muy claro, esto me lo hace a mi mamá. Mi mamá era una santera muy sabia allá en nuestro pueblo. Y entonces siempre me decía, porque decía yo, es que me ligué, me decía, no, no, te ligó, güey. Tienes que ver que la mujer es mucho más inteligente, la mujer es la que decide, güey. Y eso lo aprendí desde muy chavo. Entonces yo si de repente veía, te veía a ti, yo sentía si te gustaba o no, si sentía yo que no te gustaba, ¿para qué le andaba yo haciendo al pendejo? Me daba la vuelta y me iba. Pero a ti le gustaste a varias. Sí, sí, tuve, tuve. Bueno, con Sasha Montenegro si anduviste. No, 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 pues yo no sé por qué me preguntan siempre eso. ¿Por la película que hicieron? No, bueno, la película pues sí, pero no va a ser la película. Es que una película, no, no, en serio, no, 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 ya es más, con ninguno de los cómicos anduvo, con ninguno. Más que con el señor presidente. En ese tiempo sí. Y yo no sé, mira, de veras te lo diría, pero digo con el debido respeto, pero yo nunca supe ni con Jorge Rivero, que eran los guapos, no, Jorge Rivero, Andrés García, que era con los que hacía las películas y luego le metieron. Es más, esa película que dices tú de que hice, me dijeron... Solo para adúlteros. Esa. Ay, cómo sabes, oye. Bueno, llegué y de repente yo creo que no le dijeron quién iba a ser el galán, el galán, y llego yo y me dijo, tú eres el galán, y le digo, así de jodido está el cine mexicano, que ya ni Jorge ni Andrés quieren trabajar contigo, porque me sentí horrible el primer día, y además se encuera con mi pinche cuerpo de perro panteonero, con esa mujer que era... Y sigue siendo, y sigue siendo, y de cara carísima. No, tenía un cuerpazo y una cara, y era muy simpático, bueno, es, yo creo, no la he visto, pero era muy simpática, muy, muy simpática. No, 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 con ella no, no te digo que de veras nunca le he oído. ¿Con ninguna compañera de trabajo? Bueno, que te acuerdes. No, sí, pues imagínate con las vedettes, digo, por respeto, no empiezo a decir la lista que era. Pero es que trabajaste con muchas. Pero no, con todas. Pero cómo es que entras a esa parte del cine mexicano, donde todo mundo la considera como el cine de ficheras, el cine de desecho, el cine que vino después, que es la decadencia del cine mexicano. ¿Cómo lo consideras tú y cómo lo ves desde tu perspectiva? Mira, hay algunas personas que dicen, y sí, me digo, sí, eran, había muy malas películas que hacíamos, y repetitivas también. Pues no es tanto presupuesto, sino era el libro, y lo hacía mi suegro, el Güero Castro, el original Güero Castro, él empezó con ese cine de las ficheras. Y este, a mí no me da pena, nos divertíamos como enanos, hice más de 130 películas, y era una tras otra, una tras otra, entonces obviamente nos repetíamos, etc. Pero yo de repente digo... ¿Ganaste buena lana? Sí, gané buen dinero, gané buen dinero, porque Guillermo Calderón le dimos a ganar mucho dinero, mucho, mucho dinero, y él nos pagaba bien. Pero a lo que iba, aparte de eso, es que de repente dicen ahora el nuevo cine mexicano, será por las cámaras, yo creo, el nuevo cine mexicano. La tecnología. Pero tú te dabas cuenta que una película que nosotros hacíamos, duraba 6, 7 meses en cartelera y llenos los cines. Había un parámetro que era el cine mariscal, a la que le caben 3 mil personas, y estaba lleno todos los días todas las funciones. Y ahora no es que esté en contra del cine. No, pero duran muy poco los cines. Bueno, es que también, flaco, están Netflix, Amazon, Blim, o sea, hay muchas opciones para ver cine. Sí, pero cuando pega, pega, ¿no? O sea, de repente ves Los Nobles, y tu mamá también. ¿Qué pasa? Y tu hija, tu sacrosanta madre. La esta de perros. Amores perros. Amores perros, que le hizo nuestro amigo Guillermo Morriaga. Y este... Ah, la escribió, sí, sí, nuestro amigo Guillermo Morriaga. Este, y de repente, pues sí, sí hay buenas películas, pero están rogando a Dios pasar el tope a los 15 días, porque si no les quitan las alas, ¿no? Y esta, y esta, esta de las ficheras, y se sacaban mil, dos mil copias, no era cualquier cosa, ¿no? Y se estrenaba toda la república y dejaba mucho, mucho dinero. ¿Y por qué? Porque el pueblo se identificaba con nosotros, ¿no? Y Guillermo Calderón y mi suegro, pues, encontraron la fórmula de las vedettes con los comediantes, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la primera película que tú haces que ya no tiene temática de ficheras? ¿Y por qué decides hacerla? La primera fue la presidenta municipal, o sea, profesionalmente. La presidenta municipal con la India María, dirigida por el papi Cortés. Que iba yo, que el día que la vi, el otro día en la televisión, y dije, no soy yo, güey. Tenía yo otra voz, no tan desagradable como la tengo ahora. ¡No, hombre! No, por eso, no, está bien, porque por eso me reconocen muchas personas, porque tengo una voz única. Le digo, a mí no me pueden imitar, güeyes, ¿no? Inimitable. Sí, de la voz de perdida, ¿no? Y este... ¿Y qué es que estamos hablando? ¿Que cuál fue la primera película? Ah, la presidenta municipal profesionalmente. Había hecho dos antes, experimental en la universidad, quizás siempre si me muera y la otra no me acuerdo. Pero después del cine de Ficheras, cuando ese cine empieza ya a bajar, ¿cuál es la primera película que tú haces ya que ya no tiene que ver con la temática de Ficheras? La acabo de hacer, así. A principio de año, a principio de año hice una... La que va a ser la de Netflix, la de... no sé cómo le van a poner, la de donde está Omar Chaparro, que por cierto... Ah, la de Pedro Infante. No, no es de Pedro Infante, es el espíritu de Pedro Infante, que es lo que no han entendido. Pero yo nunca he visto un actor estudiar y trabajar tanto, con tanta profesionalidad, que Omar Chaparro. Verdaderamente me dejó pasmado. Si pones las dos versiones, una de Pedro Infante y la otra de Omar Chaparro, no sabes cuál es cuál. Cantando. Y luego lo veías todo el día, oyendo, oyendo, viendo películas de Pedro Infante, y le decía yo, ya güey, si lo tienes más fusilado que... Me decían, no, pero los diálogos no, las canciones tienen un parámetro, pero los diálogos... Y entonces este güey sacaba diálogos de las películas de Pedro Infante y las iba colocando dentro del guión. Entonces es un gran trabajo de este hombre. Ahora, aquí a mí me sorprende gratamente, Flaco, que por ejemplo, Resortes, que también hizo Ficheras. Y muchos otros actores que pertenecieron a este ciclo empezaron a hacer telenovelas y llegaron a hacer hasta telenovelas para niños. O sea, se atrevieron a entrar al género de la telenovela y tu lista de telenovelas es inmensa. ¿Cómo logras entrar a la televisión a hacer telenovelas y con esta credibilidad que requiere el melodrama? No sé. O sea, un día Pimpstain, en Paz Descanse, de repente yo estaba trabajando en el Blanquita y en Clan, no sé dónde andaba, pero andaba trabajando. Y nos hablaron para hacer pareja en una telenovela que fue verdaderamente un exitazo. Rafael Inclán. Quizás siempre sí me muera. No es cierto. Ay, ¿cómo se llamaba? Hombre. Vivir un poco. Fue la primera telenovela que hice y además con Inclán, con Rafael Inclán, con el viejito Rafael Inclán. Este güey y yo ya habíamos hecho como fácil 30 películas juntos. Yo no sabía que Rafael Inclán había andado con Maribel Guardia. Mira, el que la trajo, pero movida, fue Sayas. Alfonso Sayas. Sayas la trajo y estaba, Maribel, estaba enloquecida con Sayas. Fue el primero que, no te digo que la trajo, no sabría decirte eso, pero de que la metió al cine, creo que sí es recomendación de Sayas. Y la traía, no, la rata Sayas tuvo, uh. Sí, me contaba Juan el Gallo Calderón que tenían mucho pegue. Sí, pues yo creo que les caíamos bien, ¿no? Porque guapos, guapos, pues no éramos ninguno, ¿no? Y este... Pero la simpatía de un hombre siempre es... Pues es que sí, era, y además, pues nos valía gorro, ¿no? O sea, no andábamos tras de, ¿no? Sino que, te vuelvo a repetir, ellas escogían. Yo de repente anduve con muchas vedettes y este... Y pues, padre, ¿no? Sí, padre. Nos la pasamos bien. Viene a vivir un poco donde hacen, entonces, Rafael. En planito. Sí, pero fíjate, habían hecho, habían hecho la fórmula de meter comedia en las novelas, pero nunca habían llamado a comediantes. Entonces, decían, los comediantes no entran en las novelas, porque ya hemos probado, sí has probado, pero con personas que hacen el género dramático. Que quieren ser comediantes. Sí, que se hacen los chistosos. Que trabajan, que actúan de comediantes. Y entonces, ya cuando tú te quieres ser chistoso, ya no eres chistoso. Y nos hablan a Inclán y a mí, y nos... Te digo que ya nos conocíamos de vernos, ya sabíamos qué decir, ¿no? Y fue un golpazo. Y luego le decía yo a Inclán, como ya habíamos hecho muchas películas de ficheras, pues en el pueblo nos reconocían, pero en Polanco no, ¿no? Y entonces le decía yo, vamos a Polanco a tomar un café, a ver si nos conocen. No hombre, y como el remate era de que quién era la asesina o el asesino, te lo juro que Pimstain que era, uff, pero con un colmillo, y de repente que tenía el último capítulo en una caja fuerte, sí se hicieron tres finales, ni los actores sabíamos. A mí me ofrecieron dinero para que les dijera yo quién era el asesino o la asesina. Y entonces entramos y entramos, pues entramos como hacíamos las películas, ¿no? con este desenfado de un comediante, ¿no? Sin ninguna pretensión de... No, pues además era la primera novela que hacíamos, entonces nos valía gorro, hombre. Era joder a Augusto Benedico y a... No, ¿cómo le decías? Augusto Venenito. De Augusto Venenito, sí, así le decían en paz de estanza. Yo lo hacía, yo tuve una anécdota muy fea, muy fea con Augusto, porque este, hicieron un casting, estaba yo en la escuela, en Bellas Artes, y Javier Rojas hizo un casting para hacer una obra de teatro y de O'Neill, y yo la gané y estaba Isabela Corona y el Augusto Benedico. Venenito. Venenito, y yo era el... Bueno, el personaje era el estelar y el güey me hizo... Yo nunca había hecho teatro, y el güey en tres días me sacó, o sea, me sacó de la angustia que me provocaba de gacho, era de gacho. Y yo dije un día, tuve que ir a renunciar, porque Isabela Corona me decía, no le hagas caso al pinche viejo ese amargado. Pero me ganaba en el escenario, pues imagínate, el viejo con todas las tablas y yo por primera vez me iba a parar en un escenario, estaba ya en primer año. Y entonces, viajé de un largo día hacia la noche. Y entonces, me escogieron por flaco porque era tuberculoso el personaje. Y el pinche viejo me hizo que me corrieran. Bueno, que yo renunciara, y entonces, cuando llego aquí a esta telenovela, le dije en plan, ayúdame, güey. Me dijo, sí, vamos sobre de ese. Y ching, y nada más en la mañana le decíamos, ¿usted sabe, ha calculado cuánto gana en dólares? Es una madre, y se ponía de mal humor porque ganaba muy poco en dólares, pinche viejo loco. Y entonces, lo traía yo movido y le cambiaba yo los diálogos. Y como Pimstein dijo, esos dos señores pueden decir lo que quieran mientras no se metan en política, mientras no digan groserías, mientras no se metan con la religión, dejen lo que digan lo que digan. Qué maravilla. No, pues corrió a un director porque nos dijo carperos. Y nos fuimos a quejar a decirle, oiga, pues sabes qué, que ya nos vamos a ir. Nos valía mar en la televisión, si me entiendes. Sí, claro. Entonces llegamos y le dije, vamos a decirle a Pimstein que nos vamos, como si fuera tan fácil, pues nunca habíamos hecho telenovelas. Entonces llegamos y le dijimos, pues ya nos vamos porque ese señor, no digo el nombre porque todavía están sus hijos por ahí, ese señor nos puso una regañada y no nos baja de carperos y todo, entonces, ¿sabe qué? muchísimas gracias y dijo que primero se va él que ustedes y lo corrieron. ¿Cómo crees? Oye, este fraco, entonces, pero bueno, de ahí, yo me imagino que ahora se llama bullying. Yo creo que hoy se llama bullying, pero al decirle escarpero, yo creo que mucha gente de la televisión tenía a actores como ustedes en ese concepto. Sí, por supuesto. Pero además ¿los fastidiaban mucho? Pero además en Clancy trabajó en carpa porque sus papás sí trabajaban en carpa, ¿no? Pero yo en mi vida me paré en una carpa, ni a ver, trabajé en la carpa a México que era un teatro que le pusieron carpa a México. Pero a mí nunca me ha molestado ni que me digan del cine que hice bendito Dios, tengo casas gracias a a las ficheras, este, a mí no me da pena ni me arrepiento y si volviera a ser lo volvería a ser, digo, si volviera a pasar lo volvería a ser. No sé por qué ahora ya todo el mundo se puso de alto pedorraje, ¿no? Pero además has hecho una cantidad de telenovelas. Sí, también. Y te han tocado muy buenos papeles y bueno, has hecho muy buenos papeles más bien. No, pero me han tocado buenos papeles, me han tocado buenos papeles y me han tocado buenos directores y yo lo disfruto, yo vive, fíjate, el año pasado cumplí 50 años en esto, pero ininterrumpidos, verdaderamente sin parar, sin parar y este, pobre de mi mujer porque le he dado pocas vacaciones. Trabajando también. Sí, pero no es igual de repente estas ausencias de que llegó un momento para construir mi casa que yo trabajaba en cine, teatro y cabareta al mismo tiempo y dormía yo dos horas y me levantaba. Trabajé un año así hasta que una noche me desperté llorando porque estaba yo soñando de que no me acordaba del diálogo y decía el diálogo de este en la película y este en el teatro y me levanté llorando y le dije ¿dónde voy? Y entonces me dijo Jacqueline porque estábamos construyendo nuestra casa me dijo Jacqueline que se quede parada la casa no puede seguir así un año me metí así pero me gusta ¿no? me gusta es un placer para mí es un recreo ¿no? Y todavía te pagan ¿no? Pues sí y además de todo has cruzado generaciones han sido muchas generaciones cinco generaciones y ahora sigues vigente con el personaje que haces en Nosotros los Guapos que es muy simpático y además con Jorge en Vecinos que has sido un personaje que ¿quién no conoce a Jorge? El Jorge Ay sí pues ya se quedó se quedó para tantos mexicanos que habemos que nos quejamos se quedó ya muchísima gente le dije el Jorge a los a los que siempre se están quejando ¿no? o que nunca están a gusto con lo que tienen ¿no? Para nosotros es muy fácil prender la televisión y ver Vecinos y reírnos con todo el elenco pero de repente no nos ponemos a pensar porque no es el trabajo del público lo que hace un actor por vestir no todos lo que hace un actor como tú para poder vestir y ponerle las palabras exactas a ese personaje ¿cómo armas a Jorge porque ha penetrado en la sociedad de una manera impresionante? Bueno, primero a los escritores a Elías Solorio y a Eugenio Derbez que fueron las que me escogieron y me vi este y Guz Rodríguez que en ese momento dirigía ¡Ay, me gusta! Sí, en realidad todos es una producción muy agradable muy fraternal y pues fui a hacer casting fui a hacer casting entonces me dijeron pues vas a ser un por diosero que es limosnero y con garrote ¿no? así me lo describieron rápido y entonces hice hice el casting y luego me dijeron pues sí sí te quedas y entonces le dije Eugenio oye ¿me das chance de traer mi vestuario? me dijo sí te lo puedo presentar sí y se lo llevé y me dijo genial ese ese ¿no? porque ese tiene fácil tiene 40 años ¿no? conmigo tiene como 35 ha hecho cine teatro y televisión con sus respectivos adornos arreglos y adaptaciones yo puse todos los milagritos porque porque cuando lo usé por primera vez ya lo he comentado mucho se lo compré un Tx8 de la Buenos Aires y este y ha salido bueno ¿eh? bueno no se ha roto ni es que las telas también eran no era como de gabardina pero buena y este el pantalón si ya le haces así se va se rasga tengo que echar sus cositas sí y entonces empecé dije ay por qué por un Tx8 porque fue para una película que lo compré y entonces dije ay me voy a poner milagritos de de los milagros que le han sucedido a este personaje y entonces le puse un gran corazón aquí y luego le puse todos ya sabes de bracitos manitas y todos los milagritos ¿no? y así se ha quedado y lo lavan y yo digo sí se va a caer se van a caer los milagros y no no se han caído ni nada ni se ha roto pues eres un bendecido además porque desde que nací pero además te he visto con trabajar con Carmen Salinas que trabajas con ella todavía nosotros los guapos ajá y bueno yo no sé quién es más alburero de los dos porque se la pasan albureándose Carmen y tú y se ve que son muy buenos amigos que se ve que tienen un oficio que lo traen en los huesos porque en los huesos en los huesos Carmen no ha llegado a eso todavía por esta forma que tienen de improvisar sobre los mismos libretos que les dan porque los he visto hacer telenovela y los veo nosotros los guapos y es impresionante la forma en la que trabajan como se llevan y se llevan pesado pero se tienen mucho respeto y mucho cariño no fíjate yo con Carmen no no o sea nunca nos hemos llevado pesados nos tenemos un gran amor y digo amor porque en serio yo la conocí en el Blanquita Carmen Salinas encabezando y ese teatro que era una maravilla que todos los días a todas todas las funciones estaba hasta el gorro y Carmen era imitaba imitaba cuando estaba Pedrito y todo y este yo fui muy amigo de Pedrito lo traíamos movido el Héctor Kiefe muy lindo lo traíamos movido ve y dile a tu pinche madre que se apure lo traíamos lo traíamos muy movido a él y me hice muy amigo de Carmen siempre con un gran respeto pero si nos tenemos mucho cariño y cotorreamos mucho y chismeamos mucho porque sabe de todo entonces si yo me quiero enterar de algo ya voy a su camerino y oye ¿y cómo está esto? y ya me cuenta todo me quiere y yo la quiero y bueno cuando les toca o en especial a ti flaco cuando te toca trabajar con un actor que no es actor o que no tiene el oficio es molesto porque de repente veo a jóvenes que están trabajando con actores ya primeros actores como tú y digo ¿qué sentirán los chavos cuando están enfrente de una figura así? y hay figuras que no ayudan mucho hay figuras que más bien como lo que le hizo en su momento Anthony Hopkins a Joaquín López Doria ¿no? que Anthony Hopkins habla español pero pues se la plantó ¿no? entonces tú ¿de qué o cómo apoyas o no? ¿o de qué depende que apoyes a un nuevo talento que está empezando y tiene que trabajar contigo? primero fíjate que como amo tanto esta carrera entonces no puedo ser gacho a mí me tocaron la época donde los primeros actores como venenito eran nunca trabajé de teatro no me dio la oportunidad del güey pero trabajé con Miguel Manzano con Emilio Brillas y entonces los primeros actores eran respetadísimos y te imponían y si ibas a decir una morcilla tenías que irle a pedir permiso al camerino oiga señor puedo y te decían no y no la decías o si la soltabas en el escenario sin avisar puta te tocaba chingas y no es de que te corrían ¿no? y entonces yo siempre tuve ese respeto con esas personas no eran no eran tan buenas Miguel Manzano ah ese de encanto me encanto el viejo pero él te hacía pasadas en escena que decías Dios mío cómo le hago y entonces yo un día dije yo no quiero ser como ellos menos Miguel Manzano porque ahorita te contaré algo genial este yo no quiero ser como ellos entonces yo de repente cuando me toca personas personas que se están iniciando y todo como soy tan cotorro como siempre estoy estoy feliz estoy en paz entonces y tengo muy muy clara mi edad y tengo muy claro mis tiempos y todo entonces en lugar de en lugar de causarle temor o terror a un chavo que tiene una escena pues los cotorreo le digo no hombre ya güey así oye te puedo dar una sugerencia sí no digas esto a William Levy un día le dije oye cabrón no se entiende nada le dije por supuesto le dije y sabes cuál es tu problema las heces cuida las heces y se volteó y me dijo que vas obvio ese es mi estilo y dije ah pues chingón y todo lo que te pagan pues qué bueno y entonces yo se ayudo yo fui maestro Teresa en el CEA de taller de teatro y me dijo Ferdinando Ana Brenda José Ron o sea gente que descoyó y siempre los traía yo moviditos pero 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 soy simpático sin querer como me dijo el mejor piropo ocurrente el mejor piropo que me han dicho es que tú les mientas la madre y se ríen sí y entonces de repente los traía yo meneados conmigo la puntualidad tiene que ser puntualidad no si ya nos dimos cuenta no no ahorita no no muy puntual no si les cuento llegué una hora antes una una hora hora diez hora diez el señor Ibañez llegó antes que la producción no pues exageradamente puntual no la regué con la hora porque además por Dios porque no además te quiero decir una cosa los actores cantantes que yo conozco desde que yo empecé que tengo más de treinta años en esto siempre llegan antes de la hora pero también es impuntualidad no no yo en la calle para llegar en esto no don Vicente por ejemplo don Vicente Fernández dice a las diez de la mañana es la entrevista pues no está listo desde las ocho y media yo soy igual yo soy igual entonces hay que montarse como antes de las ocho y media para que él llegue y se siente en punto de la hora que le dice es que así debe de ser y de repente nos tocan actores por alguna cosa o por otra que llegan tarde pero las estrellas no no tienen madre porque no puede estar jugando con el tiempo de alguien y tú lo sabes porque tú de repente trabajas en una producción y están esperando al protagonista o a la protagonista y no llegan pero yo como yo no tengo filtros te digo un diago y le dije cabrón ni que fueras tan buen actor para estarte esperando una hora y ese día jamás volvió a llegar tarde pero si hay a mí me ha tocado persona y es lo que me puede volver loco lo que me he salido de entrevistas de decir son las me citaste a las diez son diez y cuarto y no veo para cuándo bye bye entonces ya saben o sea a mí los llamados de telenovelas por lo regular los que hacen los llamados les dan un poco antes porque saben que se van a colgar si en lugar de al flaco dale el llamado a las nueve porque a las nueve está entrando el güey o antes ya lo veo ahí en el pasillo tomando un café y ahí viene no porque a las nueve estoy ahí yo no soporto por ejemplo personas que dices podrían a Surya Vega es una profesión pero puntualasa no puntualasa y cuando yo trabajé con ella la primera vez me dijeron no es es colgada y yo dije puntual pero de las y las otras que trabajo con ellas Maite Perroni también Maite disciplinadísimo y otras que no digo el nombre pero no quiero acordarme ni de ellas sí porque además no tiene la culpa el indio sino quien las compadre yo le digo al productor oye no güey o avísame pendejo ven dos horas después para que yo pueda dormir dos horas dos horas más es una soba estar haciendo novelas ¿y cómo fue trabajar con Cuauhtémoc Blanco? ay sí encantado fíjate a ese güey ese güey desde que llegó pues yo ya lo sentía como mi brother ¿no? porque así pasa con las personas que te ven en la televisión ¿le vas a la América? ¿eh? ¿le vas a la América? no al Toluca al Toluca este y entonces empecé llegué y estaba su este su representante un gordo que le dicen el oso que ahora lo tiene creo en el gobierno de allá este y llegué y lo empecé a cotorrear y el güey es muy tímido muy 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 tímido si es corto no es que sea payaso no 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 es tímido es muy tímido no y entonces ese güey sí a ver pendejo te voy a enseñar a actuar y entonces llegaba yo y órale güey vamos a darle no así no lo digas y verdad y sencillo no asimiló mucho pero trataba de hacerte caso no 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 lo quiero mucho a pesar de que desde que se metió a la política yo no lo he visto ni lo he molestado pero este es un tipazo a mí me hacía bromas me hacía bromas el güey de ponía a alguien y decía ay señor Ibañez sí hablamos de la revista telenovelas le queremos hacer una entrevista sí sí dígame y este oiga y por qué su mamá era prostituta oiga mi hijo de y ya nada más oía las carcajadas y era este güey que me estaba con Torreá no es encantador donde esté este mando todo mi amor oye flaquito y tú qué opinas de Yalitza que es tu paisano mmm mira es es primero puta qué bendición de Dios no qué suerte tuvo yo creo que a veces vale más la suerte que el talento tú crees algunas personas tendrán otro punto de vista pero me está valiendo madre yo pienso que a veces estar en el lugar esto no quiere decir que yo me acueste y que esté esperando que me hablen porque la suerte toca mi puerta no 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 tú tienes que salir a buscar la suerte pero pero si eso es mucha suerte esta chava tuvo la suerte de estar ahí estar con un gran director la chava hizo un gran trabajo aunque aunque dicen que no hizo nada pues que nomás decía Goyri que decía sí patrón no patrón sí patrón y este pero para decir sí patrón no patrón hay que tener huevos y para llevar para estar en cuadro necesitas tener algo algo que traspase la pantalla esta chava se ve ahorita que está estudiando inglés que ha estado en portadas de carajo cuál es cuál es cuál es su envidia no o cuál es cuál es su molestia de que una persona haya tenido tanta suerte no que es lo que tú dices suerte tiene esa suerte pero es una chava inteligentísima que ha aprovechado al final Oaxaca ¿no? Oaxaca de pie entonces de pronto ves una chava a lo mejor otra se sienta y obviamente que le hablaron para muchos proyectos los cuales rechazó ¿por qué? porque la chava está completamente que dice me falta y no le está tirando aquí a hacer una obra de teatro ni a hacer una peliculita aquí la chava se está preparando con el idioma inglés para para trascender en un país donde verdaderamente le dan una gran importancia a los actores y actrices ¿no? no yo feliz ¿no? feliz enamorado de ella ¿no? que además tiene una belleza nuestra belleza ¿no? nuestra belleza porque así es una oaxaqueña oye flaquito yo no porque más bien no pues usted no parece suecos pero de zapato oye ¿y tienes exclusividad saco? sí todavía tienes ¿y te dan chance de trabajar en otros lugares? no me dieron chance ahora de trabajar en la película que es para Netflix porque Televisa la va a comprar ah ya va a comprar la película entonces fue gracioso porque Omar Chaparro me recomendó y entonces me hace una cita con el director Pepe Bojor que es un chavo del norte que vive en Los Ángeles pero no sabes qué chavo tan agradable le digo chavo porque él me lo pegó para todo a todo el mundo le dice oye chavo oye chava y este y de repente nos vimos en un café y empezamos a platicar hicimos tal contacto que me dijo tú tienes que tú eres tú eres y me caes de poca madre y tú eres porque terminamos ya contándole anécdotas y guara guara y entonces y al último me dice es de Netflix y dije puta pues ya valió y entonces dije para qué le voy a mover ahorita que están quitando exclusividades para qué le voy a mover pues me van a decir que no y hasta a lo mejor ni se han dado cuenta que soy exclusivo y entonces le mando un texto y le dije fíjate que hablé no no hablé y no me dieron permiso y me dijo no chavo tú vas en esta película a la media hora me habla el señor Benítez que es nuestro patrón y de repente me dice que te hablaron para una película en Netflix que es muy amable en ese aspecto que da chance de trabajar y de hacer y propone cosas sí sí conmigo mira yo de Televisa estoy agradecidísimo porque he sido exclusivo más de 20 años claro les he redituado con trabajo claro a eso es a lo que me refiero que has trabajado ininterrumpidamente y tienes exclusividad porque trabajas siempre no te vas un año sabático y luego regresas no o que te manden un oye hacer un casting yo hacer un casting que te pasa no yo sí voy si me interesa si no les digo no ya no hago casting cuando me interesa y al otro día me habla y me dice oye que te hablaron para una película de Netflix yo dije puta madre le dije sí pero dije que no porque soy exclusivo y me dice ¿quieres hacerla? le digo pues sí hazla le digo pues no broca oh que quieres que te firme una carta le digo no 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 nada más te aviso que la voy a hacer y la hice muy bien me la pasé muy bien muy bien muy bien porque tenía yo muchos años de no hacer cine y de repente no había cine con con el setail sí con la nueva toda la nueva generación de cámaras y no 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 iluminación todo esto y un chavo muy buen director pues y bueno Flaco ¿qué viene ahora para ti? que además de verte nosotros los guapos que ahora son millonarios sí terminando esto creo que van a acabar de ser pobres están gastando todo el billete no yo creo yo creo que creo que ya es fue la última temporada vecinos vecinos tal vez ahora en octubre hagamos hagamos pero también te digo que cumplí 50 años el año pasado y me quiero ir de viaje con mi mujer y estar un buen rato un mes mes y medio ¿no? viajando se lo merecen por más mi mujer ¿no? porque te digo que para mí esto es una diversión y este y pues es lo que tengo y me hablaron para dirigir una obra ¿verdad? bueno eso creo ¿no? no vaya a ser que ya me hayan corrido por arreglar el texto es que llegué y esto no va y esto no va y esto no y aquí métele esto con el escritor bueno pero quedó mil veces mejor ¿y entonces vas a hacer teatro? ¿vas a dirigir teatro? espero espero no voy a dirigir quieren que actúe y dirija pero pero lo hice casi toda mi vida que con Varela con el señor Varela que Salvador sí con Salvador que llevaba yo el protagónico y dirigía siempre pensaba José Solé el maestro José Solé y a la mitad del primer acto se iba a Inglaterra a dar un curso entonces terminaba yo dirigiéndola salía José Solé pero la dirigía yo y este y entonces no creo tengo 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 antojo se me facilita dirigir se me facilita pues flaco algo algo que quieras agregar yo me podría quedar contigo platicando yo también como tres meses seguidos sí pero pues ya se hambre ya ya abusan me traen una hora antes no pues nada más para recomendarles este libro no se les olvide porque me lo acaba de y el cerebro de pan también lo quieres recomendar sí pero ese me vale gorro pero si quieren comprar cerebro de pan después pero primero este está en todas las plataformas en las librerías leanla porque es se lee se lee rápido está muy ahorita leo lo que me puso Mara no agradecerte agradecerte infinitamente tú sabes que siempre que nos juntamos la pasamos bomba nos divertimos sí y este y te quiero mucho yo también te quiero y a ustedes que Dios los bendiga y sean felices y por ahí nos encontramos muchas gracias por estar aquí por estar aquí en Casa de Mara y gracias a ustedes por habernos acompañado pórtense bien y nos vemos a la próxima aquí en Casa de Mara un beso bye bye aplausos 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 a la próxima a la próxima a la próxima